Bienvenidos a 30 y crisis, donde la risa y la reflexión se unen en la vida después de los 30, con Aria Acevedo y Fabi Castelán como tus guías. Prepárate para conectar en cada crisis. 30 y crisis, la travesía de la vida en 3, 2, 1. Buenas noches mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo se portan? Espero que muy bien. Y ya saben, como siempre les digo, lo importante es que si se van a portar mal, lo hagan bien también, con cuidado y no la dejan a cagar. Así voy a abrir este episodio el día de hoy, porque hoy estoy frontal, así con todo lo que pienso, con todo lo que siento, con todo lo que necesito expresar, aquí estoy. Así que si están en vivo, conecten, si quieren saber algo, pregúntenlo, es el momento. Como siempre, les invito a seguir nuestras redes sociales, 30 y crisis podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcast, TikTok, Facebook, Instagram, cualquier red que ustedes quieran. Y hoy hay sorpresa en el estudio, fanfarrias, para recibir a mi compañero el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Javi. Hola, ¿qué tal? Soy Javier. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo te digo Javi. No puedo decirte Javi. Sí, no, sí. Ah, ya empezamos la confrontación. Ya, no, sí, adelante. O sea, este es lo malo, por eso es que lo dudaba, decir, yo quiero hacer un programa de 30, ok. ¿Pongo una compañera o un compañero? Mira, por fin se dio. Javi. ¿Javi tiene 30? Ah, que no lo crean, sí tengo... ¿Cuánto tiene Javi? 38. Ah. Ya estoy más palos 40 que otra cosa. Pero no parece... No, yo sé, me veo joven, pero... Te has conservado. Me conservo en alcohol. Miren, como ya lo vieron en el título, vamos a estar hablando el día de hoy sobre esos mitos, realidades, sobre los ñoños. ¿Qué piensan ustedes realmente de los ñoños? ¿Tú te consideras un ñoño? Eh, sí, un ñoño profesional. Un ñoño, qué bonito. Un ñoño profesional. Yo a veces soy ñoña, de hecho Fabi muchas veces me dice, ay, tú eres demasiado ñoña, pero no tan ñoña. O sea, no llego a coleccionar cosas ni nada porque, porque no, o sea, considero otras cosas más importantes y aquí siento que ya me van a empezar a pegar y acribillar, pero no me importa. No, no. ¿Cómo mi responsabilidad? No, para nada, o sea, yo digo que soy ñoño profesional porque pues también me dedico a crear contenido de temas como muy específicos sobre TSGs, ¿no? Sobre Magic, sobre Lorcana, sobre ese tipo de juegos que son como un tema muy ñoño, muy clavado, ¿no? Dentro del espectro. Ok, empezamos mal. ¿Qué es TSG? ¿Qué es un TSG? Explícame, ajá. Ah, muy bien. Bueno, un TSG es, son las siglas de Trading Card Game, que es juego de cartas intercambiables. Ok. Que son estos juegos el más conocido por la cultura popular. El más conocido es Yu-Gi-Oh! Porque tuvo una caricatura. Pero yo me enfoco en Magic y en Lorcana, que es el TSG de Disney. O sea, a mí sí me llama la atención, yo no lo voy a negar, pero insisto, o sea, creo que hay que tener como otra mentalidad para empezar a gastar su dinero en esas cosas. Uy, es que desde ahí. Trata de decir lo más bonito posible. Es que justo, creo que ese es el prejuicio que muchas personas tienen, no sé si vamos a hablar un poco como, o sea, de mujeres hacia los hombres, pero precisamente, ¿no? Muchas mujeres tienen el prejuicio de decir, no, bueno, es que si él se dedica a coleccionar cartitas, a coleccionar figuras, a ver cosas de Pokémon y ese tipo, pues es una persona inmadura, ¿no? O que precisamente desfalca todo su dinero, o no debe de tener dinero y el poquito dinero que tiene lo gasta en estas... Desmiente esto, Javi, ¿cómo funciona? Pues yo, o sea, de entrada, ese creo que sí es una idea errónea, simplemente porque este tipo de actividades son actividades muy caras. O sea, los TSG son un hobby muy caro y realmente ya cuando conoces a la comunidad, la mayoría de las personas, o sea, son abogados, doctores, etcétera, que tienen buenos trabajos y que ganan lo suficiente como para gastar 10, 20 mil pesos al mes en su hobby, ¿no? Entonces, o sea, yo sé que hay otros hobbies que también son caros y que también pueden estar en ese rango, pero vaya, a lo que voy es que por lo regular mucha gente sí es gente que tiene un buen trabajo, que gana un buen dinero y que puede precisamente darse el lujo de estar en este mundo de los TSGs. Pero es que justamente entramos, creo yo, en un conflicto de intereses y de valor que tú también le puedas dar a ciertos hobbies, porque obviamente para mí a lo mejor no es el mismo valor que tú le tienes al mundo del TSG al que tú le dejes el valor que yo le tengo ahorita, por ejemplo, al arte como tal, el teatro, por ejemplo, si a mí me vale y tengo, no sé, ahorrado 20 mil, 30 mil pesos, yo voy a preferir montar una obra de teatro porque es lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, a que tú también prefieres estos 20 mil, 30 mil pesos por comprar y complacerte a ti en tu hobby. Pues es que depende, ¿no? Porque, o sea, para tu suerte, buena o mala, o sea, yo me dediqué 10 años a hacer producción de teatro, ¿no? O sea, yo también conozco el mundo del teatro y entonces, pues a lo mejor tiene mucho que ver con que a lo mejor tú lo ves como un trabajo, ¿no? Como un hobby, o sea, es algo a lo que le metes dinero o le sacas dinero, no sé, creo que también ahí más bien depende mucho, ¿no? Yo he trabajado muchos años en producción teatral y pues más bien es eso, ¿no? O sea, ese era mi trabajo y mi hobby eran los juegos de cartas, ¿no? Entonces. Sí, sí, claro. O sea, bueno. O sea. O sea, sí, pero bueno, volviendo al tema, vamos a ponernos en el mismo nivel. Ok. Un hobby, un hobby que no tenga nada que ver con una profesión, con una carrera como tal. Ok. Yo lo he pensado, yo ciertamente dije, bueno, que pudiese coleccionar yo. Y de coleccionar siento que me gustarían estas cosas o estas piezas que son como sumamente costosas, más allá de lo normal que puedas conseguir en una feria o en un lugar de estos que venden cosas coleccionales. Y yo sí he visto así como que, no, bueno, me gusta, por ejemplo, el carro de la Barbie de ahorita de la película. Ok. Y ese es más costoso que cualquier otro carrito que puedas encontrar. Un wheel o X, otro modelo, dependiendo. Y yo digo, no voy a gastar tres mil pesos en un carro de una Barbie porque no, ¿sabes? Porque puedo, no sé, viajar, por ejemplo. Ah, ok. Eso puede ser como, ahí sí, ¿no? Como otro hobby. O sea, prefiero en vez de comprarme, porque justo el asunto del coleccionismo incluye dentro de sí diferentes cosas. Es como dices, bueno, me voy a conseguir ese carro, pero ¿y luego qué? O sea, lo voy a tener en su cajita, le voy a comprar como un anaqué, le voy a poner alguna vitrina y unas luces para exhibirlo, o solo lo voy a tener ahí y ahí ya son, como dices, ¿no? Otros gastos, porque realmente coleccionan. Todo el mundo colecciona. Eso yo creo que también es importante. Todo el mundo puede coleccionar cosas y muchas veces coleccionamos, ¿no? A veces desde recuerditos, o sea. Mi topper no le va a estar diciendo que es una colección. Que sí, pero no. Sí, ¿no? Como el clásico de la mamá o la abuelita que pues coleccionan las figuritas de porcelana. Los imanes en las neveras. Exacto, ¿no? O sea, el coleccionismo puede ser desde muy sencillo y no tan caro hasta cosas como dices, ¿no? Piezas muy caras y ya el simple hecho de exhibirlas ya implica otro gasto, ¿no? Entonces, no, hay quien colecciona parejas, exnovios. Anillos de compromiso. Anillos de compromiso. Oye, de Fabi no vamos junto y disfrutarlo de cierta forma y bueno, colecciono viajes, experiencias y todo ese tema loco que hacemos los viajeros. Es que, por ejemplo, ahí va otra cosa, ¿no? Porque hay mucha gente, yo conozco mucha gente y yo he tenido pocas veces la oportunidad de conocer otros lugares del mundo gracias a los TSGs. Yo había un compañero que trabajaba aquí y él conocía Japón, pero Alemania, pero, o sea, diferentes países. No porque él, ¿se puede ir la luz? Ya vimos que está, ¿cayeron los truenos? A que sepan, advertimos. Advertimos que se puede ir la luz porque está cayendo una tormentota, pero, y él conoció a diferentes países y todo esto lo hizo gracias a que él era muy bueno jugando Magic y ganaba torneos y los premios eran ir a jugar a Alemania, ir a jugar a Japón y entonces alguna vez platicábamos y él me decía, no, sí, es que yo conozco tal país y tal país y tal cosa que me sorprendió. Me acuerdo mucho justo que me contaba esto de Japón de que una vez en el metro, pues, con las escaleras eléctricas, pues, ahí iba una chava con falda y dice, y sí, dice, hay unos como stickersitos ahí de que están así, de que, pues, no voltees hacia arriba. Y dice, y yo, pues, sí volteé, o sea, yo no sabía, volteé arriba de una chava con falda y dice, y luego, luego arriba hay un policía que luego, luego me empezó a silbar y me dijo, o sea, me hizo la seña así de que no voltear hacia arriba, ¿no? Que es como, era como una problemática muy común allá. Y entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Esta persona conocía diferentes lugares gracias a los TSGs, ¿no? Entonces, precisamente es lo que te digo, hay muchas veces que hay gente que viaja a otros países también como parte o por su hobby, ¿no? O gracias a su hobby, ¿no? Entonces, también puede, también pudiera darse esa esa situación. Y que va a depender justo de la disciplina que le tengas. Ajá. Porque como tú dijiste y abriste al principio, o sea, yo soy ñoño profesional. Sí, claro. ¿Qué te diferencia de ser un ñoño profesional o a un mortal común que dice, ay, bueno, sí soy ñoño, pero no tengo, o no tengo esta percepción de la vida al momento de decir que es profesional? ¿Qué es ser profesional? Ah, bueno, pues, o sea, así como tú, o sea, que tenemos un trabajo, pero también tenemos, o sea, tenemos como un segundo trabajo que tiene que ver, en tu caso, con creas contenido, o sea, tienes un podcast, tienes esto, y yo también tengo, o sea, tengo canal de YouTube y también tengo mis redes hablando precisamente de este tema. Tengo hasta OnlyFans. Suscríbanse. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Imagínenselo así con cartón. Ya, ya. Sí, entonces, yo creo que, o sea, pero sí es importante, yo he visto como dices, ¿no? A lo mejor sí tú podrás decirme, oye, pues es que como hobby me gusta viajar, y a veces preferiría yo, pues, un viaje, pero es que es lo mismo, porque es como tú dices, así como tú tienes esta onda también del teatro, a mí también me pasa, ¿no? O sea, yo es cuando he viajado a diferentes países u otros lugares, pues vas a ver el teatro, vas a ver, en mi caso también me gusta mucho el cine, entonces, tanto como locaciones de donde se graban películas, como cines como tal, así de algún cine antiguo, cuando voy a algún país o así, pues me gusta visitar ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces también, pues me gusta en mi itinerario de cuando viajo, pues ir a conocer una tienda, un evento de TCGs, ¿no? O sea, pues creo que también, o sea, no está tan despegado, y creo que, pues, justo lo que te decía, el viajar, pues ya implica también otro gasto, otras cosas, y pues no está peleado, creo, con estas cosas. O sea, mujeres que están escuchándonos, ¿se les hace o no se les hace atractivo un nombre ñoño? O hombres, una mujer ñoña. O sea, ¿qué piensas tú al respecto? O sea, sientes que a veces te cuesta más ligar, por ejemplo, siendo ñoño. Totalmente, o sea, creo que eso sí, hay una gran barrera ahí de que, pues, si tú llegas y dices, ah, mira, es que yo juego, o que llegues, ¿no? Con tu playera de Spider-Man, con tu sudadera de Pokémon, pues luego, luego hay como una barrera, ¿no? De decir, oye, pues, este chavo es, este, pues es ñoño, y pues a lo mejor empiezan a pensar este tipo de cosas, ¿no? Que dicen, ah, pues, pues ha de enfocar, o no ha de tener un buen trabajo, o no, o sea, no ha de haber estudiado, mil cosas, ¿no? Y tienes como esa barrera. Yo creo que en las mujeres sí pudiera ser al revés, o sea, hay que ser sinceros, son menos, o sea, cada vez hay más, pero son, es menos el porcentaje de mujeres que a lo mejor son abiertamente, de, pues, que les guste el anime, o que les guste jugar, etcétera, y a lo mejor eso en este mundo las pudiera hacer más atractivas, ¿no? O sea, porque no por, o sea, sí por muchas hay fantasías quizás, pero más que nada porque es una persona con la que puedes compartir tus hobbies, ¿no? O sea. Sí, o sea, yo normalmente creo que no, bueno, sí tuve una pareja en el medio actoral. Ajá. O sea, propiamente era actor como tal, pero justo a veces siento que es como, ah, bueno, compartes el mismo ambiente, aparte vivimos juntos un tiempo, o sea, era como que, ¿qué otra cosa más puedes empezar a crear o inventar para que no se vuelva tan rutinario todo? Entonces creo que yo sí estoy como a favor de los polos opuestos y considero que no necesariamente porque tengas estos gustos o este tema de que la gente diga, ay, no, esa persona es muy ñoña o muy ñoño, este, no puedo yo entablar, entablar una relación o un tema de conversación que fuese interesante para ambos. Este, yo sí no lo veo así, no me parece, pero obviamente creo que eso también ha cambiado con los años. Sí, o sea, es como decirte, ¿no? O sea, a lo mejor es como la gente que anda con alguien a quien le gusta mucho el fútbol, ¿no? O sea, si a ti no te gusta, pues a lo mejor, pues pudieras no disfrutarlo tanto, pero el hecho de que le gusta el fútbol a tu pareja o a la chica que te gusta, pues no, no lo hace descartable, ¿no? De inmediato. Pero sí, el, el, el efecto de que lo, lo ñoño se ha vuelto más cultura popular en los últimos años, también es, es, es un hecho y eso hace que, pues haya más aperturas. Quizás es algo muy curioso, hace un tiempo, en estos últimos años, he ido a bastantes eventos, pues, de videojuegos, de tipo TNT, la mole y este tipo de cosas, y una, un fenómeno que veía bastante es que ahora ya hay como la, la típica parejita que tú te ubicas de la universidad, que era como el de, el que jugaba fútbol americano y la porrista, ¿no? Ajá. Y últimamente se ha dado mucho de que gracias a los juegos electrónicos, eh, que se han vuelto deportes electrónicos, eh, ahora como que la parejita es el capitán del equipo de LOL, o sea, de un videojuego, y la, y su novia que es cosplayer, ¿no? Que se, se, se viste de, de algún personaje del juego. Esos, y esos son como los chicos populares, ¿no? Entonces, en las universidades, es, es un fenómeno muy chistoso porque ahora hay, hay más apertura. Ok. ¿Cuál consideras tú que sería lo, tu atributo principal en este mundo? O sea, como, no, aquí, yo estoy vendiendo a Javier, muchachos. Suscríbanse. O sea, eh, no, propiamente hablando en el mundo del anime y todas estas cosas que estamos hablando, o sea, ¿cómo te venderías? Yo creo, y algo que, o sea, quizás muchos ñoños pudieran tenerlo, yo creo que algo que nos caracteriza es que, eh, somos a veces muy clavados como para, para tener ciertos datos y, pues, muchas veces somos personas, pues, inteligentes, ¿no? O sea, el ser ñoño muchas veces hace que te guste como la tecnología, pero que sepas arreglar una computadora, pero que sepas como estudiar ciertos temas y que seas una persona interesante, eh, inteligente, ¿no? Eso creo que es algo que, hay, hay gente que a lo mejor le falla como lo social y se vuelve muy clavada y da miedo, pero creo que podría ser, o sea, eh, bien enfocado, ser una persona interesante, una persona, eh, con bastante tema de conversación. Porque sabes de muchas cosas. Sí, sí. No, y que muchas veces las mujeres, ¿qué dicen? O ¿qué decimos? Ay, sí, bueno, quiero una persona que justo, aparte de que sea respetuoso, cariñoso, no sé qué, no sé qué más, lo, sea interesante esta palabra que yo a veces odio, pero que queja que es interesante realmente. Para mí o para ti. Que tengas tema, me imagino, ¿no? Exacto, pero justamente que puedas entablar una conversación, que te puedas llevar bien. Yo soy fielmente creyente y seguidora de este tema de que, o sea, mientras hagas sentir bien a la otra persona y esa persona también me haga sentir bien y seas carismática, ¿sabes? Lo que llaman la labia. Sí, claro, o sea, eso va a funcionar. Es el verbo mata carita, ¿no? Sí, total, total. Entonces, más allá del físico, de lo que puedas tú generar a primera vista, es como que cómo llegar a esta conexión justamente con la otra persona. Entonces, muchas gracias, estoy aquí vendiendo a Javi. Aquí vamos a dejar sus redes, su número, su only, sus... Suscríbanse al only. A ver, ¿qué otra duda o qué otro mito puedes decir o desmitificar aquí que esto no es verdad? Híjole, ¿qué otro podría ser? No sé, pues... Ya dijimos que sí tiene dinero, Javi. O sea, no todo. Hay la excepción a la regla. Yo no sé. Hay la excepción. No, bueno, pero justo, ¿no? Lo que te decía. O sea, bueno, tal vez eso también, ¿no? Que son gente... Somos gente, pues, que tiene estudios, vaya, ¿no? O sea, que sí puedes... Lo que te decía, ¿no? Hay mucha gente que son doctores. No solamente viven con sus mamás y su papá. Exacto, ¿no? O sea, muchas veces es... Hay otra gente. Muchas veces, pues, es eso, ¿no? Porque pudiera parecer... O sobre... Yo creo que lo otro sería que eres infantil. Yo creo que esa es una idea que tiene la gente y que dice, ah, no, claro, es que tú te gustan las animaciones o te gustan ciertas cosas y ya eres infantil, ¿no? Me pasa mucho eso, quizás. A mí también, como tú lo has dicho, me gusta mucho el teatro. Soy muy de la dramaturgia. Y justo, o sea, a mí me gusta como ver animes o me gusta ver películas de animación, películas japonesas, que dices, pues, es que me gustan porque tienen tramas complejas, ¿no? Porque no es la historia lineal y ya, ¿no? Sino que precisamente tratan otros temas o tienen tramas enredadas de ese tipo de películas que le tienes que poner mucha atención como para entenderle y tienen el final abierto y por ahí tienen la escena bastante filosófica. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, que la gente piensa que por ver anime, por ver este tipo de productos, pues ya, eres una persona ñoña, ¿no? O sea, eres infantil y no... Inmadura. Inmaduro. Quiere construir un hogar, una familia. Exacto. Y no, o sea... Tampoco, pues... No. O sea... ¿Qué piensas de eso? O sea, si te ves, o en este caso ustedes, este, si ven como ese mundo más allá de que, ah, bueno, sí, tenemos que construir un hogar, una casa, casarme. O sea, que sueña un ñoño. Sí, o sea, es que, o sea, también está mucho la idea de que cuando, o sea, de que el ñoño es como virgen, ¿no? O sea, o que no tiene, no tiene parejas, pero realmente no, tampoco es, tampoco es eso. Bueno, aquí en donde trabajamos, que es en The Pop, que es en la tienda. ¿Qué pasa aquí? No, ya me asusté. Bueno, donde yo trabajo. La pecera del amor. La pecera del amor. Es un lugar enfocado a juegos de mesa, a juegos de cartas, y es increíble la cantidad de gente que, pues, tiene a su esposa, a sus hijos, o sea, ya no es como esta onda del antisocial que no puede construir una relación afectiva, una relación ya formal, ¿no? Eso es como, y vuelvo al menos, es un prejuicio, ¿no? De que la gente tiene, pero no, realmente, pues es como cualquier otra persona, e incluso la gente que juega juegos de mesa, pues es, te das cuenta, ¿no? Que son como de, que tienen sus reuniones familiares, con sus primos, con sus parejas, entonces, no, yo creo que eso sí es una, una gran, pues sí, ¿no? O sea, una idea errónea que la gente tiene de que, pues, ya porque te gustan este tipo de cosas, eres virgen, ¿no? Tiene, yo creo que tiene mucho que ver con que cuando eres, o sea, cuando te empiezas a interesar por estos temas, pues eres adolescente, ¿no? Y pero los adolescentes de cualquier tipo, o sea, lo veo ahora que ya tengo mis sobrinos, pues, de la edad, de esa edad, pues los adolescentes son fastidiosos, o sea, no, sean ñoños o no, o sea, sean FIFA, sean ñoños, a lo que, el tipo de cosas que les gusten son, pues, odiosos, ¿no? O sea, justo están en una etapa difícil, ¿no? Entonces, yo creo que más bien tiene que ver con que, pues, a los que les empiezan a gustar este tipo de temas, pues, si de por sí ya son complicados de tolerar los adolescentes, pues, sobre todo ya si se meten como a cosas más clavadas o más raras, pues, se van a ver todavía más, ¿no? Pero, no, sí habrá los que se queden como, como ahí, pero no creo que, o más bien no la mayoría. Sí, bueno, yo conozco, tengo muchos amigos que en su momento, los conocí más pequeños, obviamente, y ya tienen familia, tienen hogar, tienen hijos, o sea, y por eso no cambiaron tampoco sus hobbies, al contrario, creo que se fortalecieron mucho más y hay una pareja en Venezuela que se conocieron como en ese mundo y se hicieron pareja, se casaron, no sé qué, entonces, no, no creo que vaya por ahí, pero sí ciertamente todo va a depender de la personalidad de cada uno, o sea, cada quien va a tomar su estilo de vida, su forma, como mejor se siente y como mejor, y eso no está mal tampoco, o sea, no hay que juzgarlo. Creo que tengo otro mito que pudiera ser, alguna vez leí que la gente que desde muy joven juega videojuegos y juega este tipo de juegos de mesa de estrategia, precisamente tiene, con videojuegos, tolerancia a la frustración, o sea, es algo que, o sea, jugar desde muy chiquito y tener estas actividades, te hacen tolerante a la frustración y eso cuando eres grande te sirve bastante, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y luego lo otro, pues sí, mucha gente, pues, desarrolla esta faceta competitiva y eso también te ayuda a gestión de recursos, a afrontar problemas, quizás algunos juegos también de mesa te ayudan a buscar otras soluciones fuera de la caja, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, o sea, la gente piensa que entonces porque te gustan este tipo de cosas, pues tampoco eres una persona madura y al contrario, o sea, insisto, tolerancia a la frustración yo creo que son una cosa que le falta a mucha gente, ¿no? Te ahorra psicólogo. Te ahorra, exacto. Y pensar, ¿no? Aprender a resolver muchos problemas, cualquier tipo de problema, evaluarlo, gestionar tus recursos, ver cómo hacer cosas, ese tipo de habilidades, pues las adquieres gracias a los videojuegos, los juegos de mesa, ¿no? Las desarrollas y hay gente que las desarrolla muy bien y eso te sirve también en la vida, ¿no? Entonces. Sí, sí. No, todo independientemente de lo que hagas y lo que te dediques, te va a servir de alguna u otra forma. Todo está justamente en ti de cómo lo veas y cómo lo vas desarrollando, para que justamente tus habilidades se conviertan aún más en fortalezas. ¿Juego favorito? De mesa. ¿De mesa? De mesa. Ah, ¿que no sea de cartas? No, no importa, puede ser de cartas. Pues sí me gusta el Catán y el King of Tokyo. Yo amo el Catán, muchachos, lo amo. Ah, ya ves, tú también juegas. Vamos con locura. Sí me gustan mucho los juegos de mesa, más que de videojuegos, yo creo que de videojuegos solamente me quedé clavada en algún momento con Mario, pasé todos los mundos de Mario y ya, ahí llegué. Ah, muy bien. Pero de mesa sí me gusta mucho justamente por el tema de estrategia, de pensar y porque sí soy muy competitiva y me gusta ganar, siempre. Pero ese es otro tema. Ya ves, o sea, sí, es que precisamente ese tipo de habilidades pues son muy buenas. Como dices, pues es que a lo mejor hay gente, yo creo que también eso es lo importante del hobby, ¿no? Que no necesariamente tienes que ganarte la vida de tu hobby. O sea, quizás eso también es una idea errónea, el pensar que solo porque algo te guste tienes que ser, o sea, el mejor del mundo, ¿no? El número uno. Precisamente un hobby es algo que te tiene que ayudar a desestresarte. Sí, drenas de algo. Ajá. Entonces no, no, o sea, puede ser muy malo, ¿no? O sea, para jugar, pero si te gusta, de verdad, y es algo que semana con semana hace que te reúnas con amigos, con familia, que tengas un momento, porque también eso a mí me ha pasado, ¿no? O sea, es la excusa para ver a tus amigos, para verse el fin de semana o entre semana una noche y, ay, sí, platicar, echar una chela y, pues eso, ¿no? Pasar un buen rato conviviendo. Yo necesito traer controversia en este episodio porque cuando yo hice un comentario hace un ratito, referente a como, por ejemplo, no sé, adquirir una casa o bienes, carros, no sé, me vieron feo. Y me dijeron así como que, ahí sí vamos a debatir porque esto también es importante. O sea, ¿qué te referí? Ah, bueno, es que tú decías que tú priorizabas, ¿no? O sea, pero creo que precisamente por lo que estamos diciendo, o bueno, no sé, ¿no? O sea, mucha gente cuando ya tiene este hobby es porque a lo mejor ya tiene otras cosas resueltas, ¿no? Tiene ya como el trabajo, como decías, ¿no? Es que prefiero a lo mejor estudiar. Pues precisamente, ¿no? Lo que te decía que hay, pues, hombres que ya tienen una carrera, ya tienen incluso un buen puesto de trabajo y de la mano han llevado sus hobbies. Claro. No, bueno, o sea, totalmente de acuerdo contigo, pero definitivamente hay gente que no. Ah, sí, bueno. Hay gente que no lo tiene claro, que a lo mejor no ha llegado a ciertas cosas que debería tener como mentalizado. No digo que todo el mundo debería ser así, pero si la sociedad está justamente como que llevado a un cierto estilo de vida que tú dices, ah, bueno, a los 30, en la crisis de los 30 y no tengo casa o no tengo algo, siento que muero, ¿sabes? Entonces, ¿por qué invertirlo o priorizar con otras cosas, con otros gastos, si no tienes otras cosas que se supone que son básicas? Es que creo que ese sería justo el problema, ¿no? Que no priorizaras, o sea, que haya gente que diga, no, bueno, es que yo quiero ser maestro Pokémon. Es mi vida. Es mi vida y eso, o sea, y de eso voy a vivir y pues no. A lo mejor hay gente que sí, pero no la mayoría o solo un pequeño porcentaje lo va a lograr, pero sí, o sea, si realmente, es que eso ya no es un hobby, ¿no? Ya estás enajenado con algo. Si tú priorizas y dices, ah, bueno, pues tengo que estudiar, tengo que tener un trabajo, tengo que triunfar socialmente. Vivir, básicamente. Vivir, pero es parte de, yo creo que más bien es encontrar un balance, o sea, precisamente cuando ya tienes el hobby como tal, es porque ya tienes un balance entre lo laboral, entre tu familia, entre precisamente lo que te va a dar esa tranquilidad. Yo lo veo de esa manera, yo creo que es que esa paz mental que te da el poder, porque lo hemos visto, por ejemplo, yo no lo hago tanto, pero también es el hobby este de pintar miniaturas y mucha gente me dice, o sea, yo tengo un trabajo estresante, o sea, estoy harto, pero todos los días llego a mi casa y me doy una hora para pintar y eso me, o sea, pero es como dices, es como ir a terapia, ¿no? A lo mejor, o sea, a lo mejor no lo inviertes en terapia. Sí, es igual como que si yo todos los días, que a mí que me encanta escribir, llego y me siento en la computadora, hace ya pasado todo el día en la computadora, pero justamente estoy haciendo algo que me gusta porque dreno escribiendo o escribiendo poesía o lo que sea. O sea, diferentemente de una forma de drenar. O sea, a mí no me parece, de verdad, yo soy ñoña, yo les he dicho a veces, yo soy muy ñoña, pero justamente porque me gusta más el tema de como que soy muy clavada en los estudios o en que si me responsabilizo por alguna tarea tiene que quedar al 100, porque si no, entonces ¿para qué la estoy haciendo? O sea, yo soy más ñoña como por ese lado, más que por el videojuego o algún juego en particular. Entonces también creo que dentro de esas especificaciones entra ese submundo de ñoñez. Es que, o sea, lo que tú te refieres es que a veces eres muy clavada como con el trabajo, ¿no? Y que prefieres, o sea, no... Es que es justo, o sea, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que a lo mejor ver los hobbies como una pérdida de tiempo. No, no, porque a lo mejor yo hoy no quiero, no sé, no quiero trabajar, pero me quiero sentar todo el día en la computadora, no sé, a editar, que es otra cosa que disfruto. Sigue haciendo trabajo, pero igual para mí es un hobby porque justamente edito creas contenido que no tiene nada que ver con mi trabajo, ¿sabes? Pero lo disfruto. ¿Ok? Entonces, no sé. ¿Qué dice el productor? ¿Qué dices, César? Sí, el problema es ese, ¿no? O sea, encontrar ese equilibrio entre lo que es trabajo y lo que es diversión. Y a veces también necesitas como, pues, no trabajar o hacer algo totalmente diferente para que tu cerebro encuentre ciertas respuestas. Algo que sí, definitivamente, o sea, mira, yo puedo estar molesta, triste, feliz, mira, de cualquier sentimiento o emoción y cocino y ya, drena. O sea, entrar a la cocina para mí es mi momento. Bueno, pues es que eso es un hobby, precisamente, ¿no? Y gastas en comprar algún utensilio, ingredientes, o sea, pues es lo mismo, o sea. O esta olla no me gusta para hacer el arroz, tengo que comprar una específica. Exacto, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues es lo mismo, ¿no? O sea, tú gastas, a lo mejor la gente pudiera decir, esto es más útil, o sea, comprar un sartén, a lo mejor yo siento que es más útil que comprar un jueguito de mesa, ¿no? O sea, pero tiene que ver precisamente con lo que tú dices, con cómo lo usas, ¿no? No necesariamente cómo lo, o sea, que si tú le ves una ganancia o algo así. Sí, pero es que definitivamente, o sea, lo que tú hagas, a lo mejor a mí no me llena o viceversa. Entonces, yo creo que más o menos la conclusión de este episodio es que Fabi no vino. Esa es una de las primeras conclusiones. Y ya no va a venir. Voten, les vamos a dejar para que voten. Si ya no quieren que venga y que venga yo, les vamos a dejar aquí. Voten, ¿a quién prefieren? ¿Qué prefieren? Aquí. ¿Que Javi venga a todos los episodios siguientes? O a Barrabás. O a Barrabás. O que Fabi se case. No, pues ninguna, ninguna. Aquí dejamos eso. Pero sí, justamente, yo creo que indiferentemente de lo que ustedes tengan, de sus necesidades, de cómo se sientan, lo importante es que estén cómodos consigo mismos y que si es su dinero, al fin y al cabo, si ustedes hacen con su dinero lo que ustedes les den la gana. Pero, pero, creo que también hay que priorizar ciertas cosas después de. Yo siempre voy a decir eso. Porque sí, hay casos muy extremos. Hay casos muy extremos y yo no comparto eso. Bueno, muy bien. De acuerdo, estoy de acuerdo. Y Javi, que te puedes ir de mi programa. No, está bien, está muy bien. ¿Tú qué conclusión das? Pues eso, creo que, como dices, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con que... Y sobre todo eso, si es un hobby, son cosas que tienes que disfrutar. Que no necesariamente tienes que decir, esto me va a dejar una ganancia económica o esto me va a... O sea, o tengo que ser el mejor, ¿no? Porque precisamente son descansos que te das. Es como apapacharte, ¿no? Es decir, oye, esto me gusta, me voy a apapachar, me voy a... Porque a veces yo creo que mucha gente tiene el miedo, tiene la falsa idea de que el ocio es... O sea, que no está siendo productivo. Y no es cierto. O sea, tenemos derecho al ocio. O sea, tenemos derecho a divertirnos, a pasárnoslas bien para recargar pilas y regresar a nuestros trabajos, pues con todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso falta mucho de que la gente lo entienda, de que se vale que uno tenga momentos de ocio. Y eso, pues, es con tus hobbies, lo que te guste, ¿no? Puede ser lo que sea, lo que dijimos, cocinar, escribir... Y que justamente la producción o la parte productiva de ese ocio va a ser justo lo que acabas de decir. Recargar. Recargar energía, comenzar de cero, no sé. O sea, cualquier cosa que a ti te revitalice como persona y para que... Ah, bueno, otra vez play. Estoy listo. Yo creo que es tan importante como dormir y comer, ¿no? Y tener ratos de ocio y hacer el amor. Y hacer el amor, Javi. O sea, ¿ves? ¿Ves por qué entonces insistimos en el mito de que son virgen? No, bueno. Si no lo incluyes... Hay... No, también, también hay muchos cosas. Pero sí, eso, precisamente, ¿no? Y eso te va a rellenar de energías y eso es muy importante para que tú puedas ser más productivo. Yo creo que eso sería lo que yo me llevaría a esto. Voy a dejar las redes sociales de Javi, por favor. Aquí van a estar. Ah, sí. En todos lados los puedo decir. Aparte de ser ñoño, haz otras cosas. O sea, no es solamente eso. Exacto. ¿Qué haces? Ah, bueno, creo contenido. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba squarelmtg. Hago contenido de Magic o arroba campamento lorkana, donde hago contenido de lorkana. ¿Qué otros proyectos vienen así rápido para Javi? Pronto, pronto, pronto. Pues no, aquí también trabajo en... ¡Spoiler! También trabajo en The Pub Game Store. Soy el encargado del estudio y producir programas y podcasts como este. O sea, prácticamente me acaba de restregar en la cara que es mi jefe. Inmediato. O sea, sí. Sin mí esto no sucedería, pero bueno. César, ¿qué opinas de eso? Sin César tampoco. Somos... O sea, es que hacemos lo mismo. O sea, hacemos lo mismo. Somos el mismo ente. Ajá, o sea, tenemos el mismo trabajo, entonces... Este estuvo medio año, yo medio año. Exactamente. Pero... Y la dejé. La dejé. Ah, la dejaste. Yo, porque dije, mira, mejor... Borracho. Así es. Pero Javi al menos va a mi obra. Sí, yo sí fui. O sea... Es que es el ex que te está tratando de... ¿Mi qué? Es tu ex que te trata de recuperar. Tu ex productor. Soy el ex productor que trata de recuperarte. Luego te invito al teatro. Soy el productor que no te valora. No sé, ya veo. ¡Que le valgo! Síganos en nuestras redes sociales, por favor. 30 Crisis Podcast, The Pugging Store. Y a Fabino. No, a Fabino lo sigan. A Fabino hoy. O sea, no se lo merece. Hoy no se lo merece. Hoy ni por Fabiola. Ni por Fabiola, ni gracias. Hola, la coima dulce en todas las redes sociales. Gracias por conectarse a otro episodio. Y... Se les quiere. Esto es 30 y Crisis.